Nacido bajo el signo de acuario, José Juan Hernández, un hombre que llegó a revolucionar la música tropical en el sureste mexicano, plasmando en cada obra de arte, su magistral talento, que tú conoces perfectamente. Bailando de calor, bailando de calor, sea, tenea, bailea y taca, lo primero que pensamos ya está en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Hoy por hoy, José Juan Hernández, el niño prodigio, fusiona creatividad, juventud y talento en un solo concepto, producto de su propia inspiración. José Juan Hernández presenta. ¡Master Jumbia! Aquí, activaremos tu doble ruedas. ¡No, no, no, no! ¡Control total! Tomaremos el control total de tu percepción auditiva, con la dirección de José Juan Hernández, con el único talento que marca la diferencia en el sureste mexicano, José Juan Hernández, con el poder absoluto del máster. Es el momento perfecto para conectar cada centímetro de tu ser. Generaremos impulsos emocionales, con el IP de la música que provoca movimiento total. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Viva la alegría! El talento cumbiambero corre por sus venas. ¡Su música contagia de principio a fin! ¡Que suene la cumbia! ¡Master Cumbia! ¡Más Cumbia! ¡Porque dentro de la música provita de existen lapsos, momentos, épocas! Lo de hoy es Máster, el grupo que se mantiene la vanguardia musical, Máster Cumbia, Máster Cumbia, Máster Cumbia, Máster Cumbia, de José Juan Hernández, con el sonido potente de su música, Máster Cumbia. Lo de hoy es Máster, Máster Cumbia. ¡Gracias! 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 Porque es una borrachota, inconsciente y descarada Con la boca en la mano y no le preocupa nada Con la boca todos los días, su madre mortificada Mela por Dios ya no tome, mela ya está sacada No sé cómo ella le hace para comprar su botella Ojalá lo trabaja con vos Chupando siempre anda mela Y me la chupa todos los días Y me la chupa allá en su casa Y me la chupa de lo que he visto Y me la chupa de lo que he visto Y me la chupa de lo que he visto ¡Fuego! 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 Porque eres una gorda corta inconsciente y descarada con la botella en la mano y no me preocupa nada tomando en todos los días, su madre mortificada vela, por Dios ya no tomes, vela, ya estás acabada No sé cómo ella le hace para comprar su botella Nunca la voy trabajando Chupa que siempre anda a medir Dime la chupa como escondida Dime la chupa, a qué es su casa Dime la chupa, pero qué vicio Si llevo rachota tan descarada Dime la chupa, todos los días Dime la chupa, a qué es su casa Dime la chupa, pero qué vicio Si llevo rachota tan descarada Dime la chupa, pero qué vicio Dime la chupa, todos los días Dime la chupa, a qué es su casa Dime la chupa, pero qué vicio Si llevo rachota tan descarada Dime la chupa, todos los días Dime la chupa, a qué es su casa Dime la chupa, pero qué vicio Si llevo rachota tan descarada ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! Bailando de jalón, 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 se alivra el corazón. Bailando de jalón, 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 Muy bien, muchas gracias, agradecemos al Toledo, muchas atenciones, a toda la gente de la radio, al Pasteles por supuesto de su familia que nos llevaron ahí a su casita, quiero que nos echemos un baño, porque ya vivimos muy sucios, ya nos bañamos, gracias a toda su familia de Pasteles, bueno señores, la canción que sigue se la vamos a dedicar a las mujeres, que les encanta el Facebook, arriba la mano a las mujeres que les gusta el Facebook, hay mujeres como la que está aquí en frente, que se olvidan de los hijos, de la comida, de todo por estar metidas en el Facebook, bueno pues con todo el cariño y el respeto que nos merecen, dedicamos a esta canción, esto otro se llama, ¿Qué coca? ¡En Vivo! ¡Ahora! Y el costeo y otro, de Fernández. ¡Avíza! ¡Un Júri! Porque ya te tienes un tirado, tú eres la misma que cuando nos casamos, pero la culpa solo la tengo yo, por conseguirte, limarte demasiado, ya no me pego en las novenas de comer, nunca pensé que esto me fuera a pasar, Todo el día de tu raíz, tú ves Maldito a ti arriba, gracias a mi hogar Pero qué vicio, por Dios, algo que pongas Me tomas oro y te ríes como loca No sé tu apuesto y me vaya a terminar Bendita vieja, tú me vas a bajar Pero qué poca, qué poca, qué poca Con ese país te estás volviendo loca Pero qué poca, pero qué poca Con ese país te estás volviendo loca Pero qué poca, pero qué poca Con ese país te estás volviendo loca Pero qué poca, pero qué poca Con ese país te estás volviendo loca Con ese país te estás volviendo loca Todo el día de tu raíz, tú ves Maldito a ti arriba, gracias a mi hogar Pero qué vicio, por Dios, algo que pongas Me tomas oro y te ríes como loca No sé tu apuesto y me vaya a terminar Bendita vieja, tú me vas a bajar Pero qué poca, pero qué poca Con ese país te estás volviendo loca Pero qué poca, pero qué poca Con ese país te estás volviendo loca ¡Cero que goza! ¡Cero que goza! ¡En que marcha un poco! ¡Este maldito no va a llorar! ¡De pronto hierro! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Bienvenidos a un salto! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Vamos, sueña! ¡Puede! ¡Vamos, sueña! ¡Puede! y lo traemos a la venta, con él pueden checar sin compromiso, él está a un buen precio, pero si se quiere llevar un recorto casita, ahí lo tiene. Saludamos a Julio, ¿dónde estás? Allá está un saludote, bienvenidos, es la misma Julio. Y si se quiere mandar saludos a alguien, por favor.